Hay relatos que necesitan ser plasmados, la historia de la política, de los derechos de la mujer, así como del sistema judicial de nuestro país. Hablándonos de su libro, Ivette Sosa, y el libro se llama? El libro se llama Hostigador en serie, el escándalo de Guaynabo City, y hemos querido ponerle unos signos de interrogación, porque queremos que sea el lector cuando finalice de leer el libro, igual que a la redundancia, quien determine o haga ese juicio de valor de si se trata o no de un hostigador sistemático, un hostigador en serie. La importancia de documentar, porque no es la primera vez que sucede, sin embargo es la primera vez que queda a lo público, la importancia de documentar eso, ¿cuál tú entiendes que es? Pues mira, yo pienso que el beneficio para el país de este proyecto de investigación es que tiene todo, todo el contexto del caso de Héctor O'Neill en un solo sitio. Entonces no tienes que buscar en otros lugares para saber cuál es la cronología de los hechos. Aparte de que tienes cosas que van a trascender a nivel del juicio, que están contenidas en el libro, pero el juicio pues todavía no empieza, así es que tienes este beneficio también. Y el beneficio para el municipio de Guaynabo, los constituyentes de Guaynabo, sería que pueden saber cuánto les cuesta el comportamiento del hostigamiento sexual de su alcalde, porque ahí está contenida también la información sobre cuáles son los acuerdos transaccionales y cuánto se ha pagado en todos esos acuerdos transaccionales con las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo. O sea que hay información, no solamente del caso como tal, sino de las repercusiones que tiene sobre el pueblo y sobre la lucha de la mujer. ¿Cuán ha sido el respaldo que han recibido estas víctimas? Pues mira, el respaldo ha sido espectacular. ¿Te refieres al respaldo del libro o el respaldo de las víctimas? Pues las víctimas en este proceso han recibido, no te diría que respaldo, te diría que todo lo contrario, te diría que en esta sociedad machista, pues verdad, lamentablemente, las personas no le adjudican credibilidad a las personas que dicen que son víctimas de hostigamiento sexual en el empleo. Así es que yo te diría que luego de que salen proyectos de investigación como este, es que entonces esas personas comienzan a tener credibilidad. Y estas herramientas también funcionan para tú identificar cuando estás en una situación como esta y cuando es una persona que está en el poder, ¿cómo reacciona todo el sistema y todo el andamiaje que él tiene a su alrededor? Pero entonces aprovecho y te pregunto la respuesta al libro, que me consta que ha sido muy buena. Ha sido muy buena, gracias a Dios. Hemos tenido tres presentaciones, una en Casa Norberto de Plaza Las Américas, otra en la librería Bookmark de San Patricio Plaza y otra en la librería El Candil de Ponce y de verdad que estoy bien satisfecha porque la mayor parte de las personas que asistieron fueron empleados del municipio de Guaynabo y entonces ver el respaldo a ese proyecto fue de verdad, fue espectacular, simplemente contar con su respaldo, con su mera presencia allí, diciéndome que todo lo que decían, porque ya se lo habían leído, que todo lo que decía el libro era cierto, que lo es, pero entonces que te lo validen, ¿verdad? Empleados del municipio de Guaynabo significa mucho. ¿Comenzaste a escribirlo en el 2016? Empezamos a finales del 2016, es un proyecto que lleva más o menos dos años. Escribir el libro pues me tomó un año, básicamente, así es que llevamos un tiempito ya en este proyecto y gracias a Dios pues ya está a la venta en todas partes. Está a la venta en Walgreens, está a la venta en CBS, en Supermax, en las librerías que ya mencioné, ¿verdad? La de Plaza de las Américas, la de San Patricio y la de Ponce que se llama El Candil, así como también lo pueden conseguir a través de internet por Amazon, por Kindle y por libros 787.com. Nosotros necesitamos que esta información esté, nosotros necesitamos educarnos en cuanto a este tema y sobre todo necesitamos que el trabajo no haya sido en vano. Iber ha enfrentado muchas cosas a nivel personal y este tipo de historia siempre trae unas secuelas. Así que no puede ser en vano, tenemos que educarnos, tenemos que apoyar estas gestas y necesitamos que esto quede en la historia y que no quede aquí, sino que sea de ejemplo para otros casos que, Dios no lo quiera, no vuelvan a suceder. Gracias Iber por acompañarnos, gracias a ustedes en vida de nosotros. Pendiente, denle un like, compartan este video y abajo vamos a tener los links para todos los libros de ellos. Perfecto, muchas gracias a ti y a tu público. Gracias. 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 Gracias.